No sé si les ha pasado que al mirar hacia atrás les entran ganas de decir cosas, ven todo el camino recorrido, el que los ha llevado hasta donde están y todo encaja en su lugar, incluso cuando no lo sabíamos. Crecí en un pueblo de Antioquia, un pueblo sencillo. Tuve una niñez alegre ayudando a mi mamá en su finca de café. Creía que había cogido amor por el sombrero en las luchas del movimiento social. Mi mamá me demostró que no. Cuando llegué a la ciudad para estudiar en la universidad, me volví voluntario de la defensa civil. Fueron días emocionantes. En los momentos más difíciles por los que alguien puede pasar, conocí lo más lindo de las personas, la solidaridad, la valentía, la amistad. Era estudiante de medicina cuando la crisis del sistema de salud me llevó al escenario público. Allí entendí que la solución a muchos de los problemas de nuestra sociedad está en actuar juntos, con estudiantes, con médicos, con campesinos, con todos los que sueñan un país mejor. Entendí que tenemos razones para creer que la solución a los problemas está en hacer bien la política. Así fue como llegué al Congreso de la República en el año 2014, lugar desde donde sigo defendiendo los mismos derechos que exigimos en las calles durante las marchas. Hoy aspiro al Senado, con la intención de que la curul que represento siga siendo una herramienta al servicio del movimiento social y la ciudadanía. Tenemos razones para creer que participar en política sí sirve. Razones para creer que los ciudadanos honestos podemos derrotar a los políticos corruptos. Razones para creer que con nuestro voto podemos cambiar al país.